hola bienvenido al rincón de ángela en el trabajo de hoy vamos a reciclar una caja de bombones y la vamos a convertir en una bonita caja estilo bien así que si quieres ver cómo lo he hecho no te pierdas este vídeo para este trabajo tengo una caja de bombones que me pareció perfecta para guardar stencils como veis tiene una estructura muy bonita y lo primero que voy a hacer va a ser reforzarla porque la veo un poco blanda la voy a reforzar con papel de periódico o trozos de revista y pegamento para decoupage mate de decoart yo antes hacía la carta pesta original con cola blanca y agua pero me di cuenta que al usar cola blanca con agua se quedaba el papel de revista o de periódico muy arrugado así que desde que descubrí que con el pegamento para decoupage se queda perfecto y no se arruga es lo que utilizo y de esta forma vamos a cubrir la caja de bombones por la tapa por delante y por detrás y en la parte de abajo igual de esta forma le vamos a dar más dureza al cartón que va a quedar más resistente ya se ha secado la carta pesta y como veis ha quedado mucho más duro y ahora vamos a pintar solamente la tapa de la caja con la pintura chalky finish de decoart en color encaje vamos a aplicar una o dos capas hasta dejar el color completamente uniforme como veis ya está pintada la tapa ha quedado muy muy bonita y ahora vamos a pintar la parte interior de la caja los laterales y en la parte de abajo de la caja toda entera con la pintura chalky finish en color vintage y para el decoupage voy a utilizar esta lámina voy a recortar la figura central mojando con un pincel el borde por donde quiero que vaya el corte como hacemos con las servilletas pero este tipo de papel que es mucho más grueso que una servilleta tenemos que mojarlo un poco más marcar muy bien con el pincel para que el agua vaya penetrando en la celulosa y podamos romperlo como una servilleta así que voy humedeciendo todo el contorno y después lo iré rompiendo por donde lo he marcado veis de esta forma y así vamos a recortar la figura central y ahora vamos a pegarla en la tapa de la caja primero voy a humedecer el papel de decoupage con un spray con agua y voy a humedecerlo hasta que el papel quede blandito y después vamos a aplicar pegamento mate para decoupage de deco art en la tapa de la caja y en el papel por la parte de atrás y con el pegamento ya aplicado voy a poner el papel y lo voy a ir bajando muy despacio con el pincel para sacar las posibles burbujas que puedan quedar debajo aplico el producto por encima del papel y voy bajándolo con mucha suavidad para sacar el aire si lo haces de esta forma no te va a quedar ninguna arruga ni ninguna burbuja por debajo y mientras seca el decoupage voy a recortar por separado los diferentes ramos que han quedado en el papel ya he recortado todos los elementos y ahora los voy a ir pegando también en la tapa de la caja de la misma forma que pegamos el elemento central humedecemos un poquito el papel con agua y después aplicamos el pegamento sobre el papel y sobre la caja y poco a poco vamos bajando el papel para que no se quede pegado con burbujas de aire por debajo y de esta forma vamos pegando todas las decoraciones en la tapa con la pasta de textura con color dorado brillante de deco art voy a hacer un pequeño cordón alrededor de la figura central de las dos chicas con una pequeña espátula voy a ir creando pequeños puntos alrededor de toda la figura con una misma espátula y ahora con la misma espátula vamos a hacer un pequeño cordón entonces vamos a hacer un pequeño cordón y vamos a hacer un pequeño cordón por debajo de la línea Ya se ha secado el relieve dorado Y ahora vamos a aplicar una capa de cera en crema en color café dorado Por toda la superficie de la tapa para envejecerla Este tipo de cera se aplica con un pequeño trapo, un pequeño paño Y lo extendemos muy bien Aplicamos la cera sobre el paño Y lo frotamos para que quede bien extendido Esta cera tiene un color marroncito que le da un efecto envejecido vintage Para decorar los bordes de la tapa voy a utilizar la pátina metallic lustre en color fiebre del oro Esta pátina se aplica con el dedo y da un toque metálico muy bonito Con cinta de carrocero o cinta de pintor voy a sujetar este stencil a la parte de dentro de la tapa de la caja Para el relieve voy a utilizar la pasta de textura en color zinc La aplico con una espátula para cubrir todo el relieve de la caja Y una vez aplicada la pasta vamos a levantar el stencil y lo dejaremos secar ¿Veis que bonito ha quedado? Para decorar la parte de abajo de la caja voy a utilizar este papel de decoupage Con la tijera voy a recortar este ramo alargado de rosa Ya tengo la figura recortada y la vamos a pegar de la misma forma que hicimos con las figuras de la tapa Primero voy a echar agua con un spray para que el papel no esté tan rígido Seguidamente voy a aplicar pegamento de decoupage en la parte donde va a ir sobre el fondo de la caja Y también sobre el papel Ponemos el papel sobre la superficie del fondo de la caja Y con el pegamento para decoupage lo vamos bajando poco a poco para que no queden burbujas de aire dentro Y cuando esté bien pegado vamos a dejarlo secar Ya se ha secado el decoupage y de la misma forma que hicimos con la tapa Ahora vamos a echar la cera en crema para envejecer la parte dentro de la caja Y también sobre la tapa en el relieve que habíamos hecho que ya está seco También le aplicamos la cera para envejecerle un poco Y como hicimos con los bordes de la parte de arriba de la tapa Vamos a aplicar la pátina de color fiebre del oro en los bordes de la parte de abajo de la caja Y ya como toque final para proteger todo el trabajo Voy a aplicar una capa de barniz satinado American Decor Por toda la superficie de la caja Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado Si es así dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook Donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos Preguntar dudas Compartir tus manualidades y mucho más Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo Y así me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!